buenas noches gracias por la oportunidad a todos ustedes la primera pregunta es una vez hablamos un poco ha formado un dream team de las estrellas orientales tienen mala fe tú crees que ese equipo se va para la ciudad no no es mala fe yo diría que hay un grupo de muchachos con todos en la misma página con la misma hambre mismo deseo de salir a jugar de lo mejor de nosotros y ganar no tenemos un dirigente que que para mí se lo merece alguien quien te dé a jugar quien le gusta ayudar a los muchachos y eso es mucho que decir de un dirigente gracias a dios en esta etapa de tu carrera como tú te sientes apostando de varias formas tú sabes que yo soy el jugador que digo que no importa de la manera que te aportes al juego no todos los días te va y bien el juego es el vehículo juego de fallos donde tú eres más falla más que lo que eres exitoso y para mí ya sea con el bate con el guante que hablando a los muchachos para mí no importa yo de cualquier manera lo importante ganar al final ganamos todo provisión a sabiendas que entra en un momento determinante del equipo de estas conscientes de que la responsabilidad tuya es mayor como líder del equipo sí claro que sabe que yo gracias yo creciendo yankee en un equipo que aunque tú ser más joven tiene mucha responsabilidad un público y unos fanáticos que son bien exigentes tienen que salir a dar lo mejor de ti y esta liga también siempre ha sido así que una liga donde tú te encuentras con el fanático tanto como el local como el visitante que saben del juego de gozar de toda la manera de cómo distraerse el consejo principal para todo es enfocarte entiende pero que el juego empieza sin agua y termina en el último que era 27 y si te enfocas desde el primer agua hasta el último no puede contribuir en el juego porque tanto sentado en el dogado mirando otro bateado lo puede ayudar diciendo el lado como por ejemplo yo voy a batear y me tiran varios picheos pues yo lo comunico candelario le comunicó algún día a los suelos que están en el año porque no le puede ser el derecho pero de verdad que para mí como digo de cualquier manera contribuir es sólo importante para mí a propósito de concentración aunque equipo tú crees que las estrellas de tránsito yo creo que con todo ahora mismo empezamos desde cero y aquí cualquier equipo que pueda sorprender por todo que todo el que está aquí porque y su trabajo en la serie regular ahora estamos un contrato de lo contra todo y cualquier cosa puede pasar en 18 juegos tomando en consideración el ídolo que es para la juventud en el béisbol y específicamente república dominicana toda esa juventud que tiene como un ídolo eso que de que te sirve ese apoyo tan profundo bueno primeramente a las gracias a dios por eso creo que dios a cada quien le da su talento y su habilidad y le da como digo yo lo que es ese carisma y creo que yo desde el principio mi carrera siempre me ha gustado a aportar al equipo nunca me creo que soy el mejor del equipo porque para hacer el mejor se necesita de los compañeros y también para eso que es que siguen saben que el que me conoce y ha visto mi carrera sabe que nadie es exitoso en la vida sentado en su casa tiene que trabajar lleva un ritmo de trabajo muchas personas me critican porque dicen que yo debería postear todo lo que hago como ejercicio pero yo digo que no porque para mí el enfoque es que físicamente mentalmente yo esté bien a la hora de jugar los números como quieras son los que hablan no vale que tanto tu trabajo si no trabaja lo necesario no hay una pregunta obligada un hombre ha estado desde 2009 en el clásico con república dominicana ahora se habla de todo lo que hay pero tenemos mentalidad que cuando se habla de clásico mundial hay que mencionar el nombre como el de rodinson cano hay que mencionar el nombre como el de carlos santana claro tu opinión hay un listado preliminar en lo que tú estás sí claro que sí claro no y que sea lo que dios quiera si entienden que yo que con el equipo por felicidad gracias y contento y agradecido de dios sino también le deseo lo mejor y yo sé lo que digo que cada quien va a estar en el lugar que le corresponde estar y creo que debemos hacer nuestro trabajo y es como tú dices tú sabes ya la persona cuando tú cumple 37 38 39 40 entiende que ya tú está viejo pero el práctico ya lo que no entiende todo equipo necesita de uno o dos jugadores veteranos que te ayuden al muchacho joven a cómo llevarlo porque ahora mismo tú le suelta a cualquier equipo hay equipo bueno me voy a servir el nombre en grande liga que si hubiesen tenido un líder que le ayuda a llevar los muchachos jóvenes a situación apretada hoy aquí en este juego se hace de esta manera por ejemplo y segura que me puse cuando seguro que me llamó mira y un jugador proyecto tiene experiencia damos un consejo se hace una cosa que tú con un buen líder en un equipo ya sea cualquier equipo en general sea hasta aquí en dominicano donde sea se necesita por ejemplo como tuvieron muchos años la salida alguien que amiguió respecto mucho que el de polonia tuvieron jugadores como polonia que tuvo una persona como polonia todo año año tras año hace su trabajo por lo que hace que te motiva como jugador entiende y yo creo que muchas personas hay fanáticos solamente ya está viejo o fuera no está viejo ya que se vaya que tenemos muchachos jóvenes pero no todo es juventud lo que estoy viendo jugando con las estrellas tú deseando estar en el clásico significa que desea seguir jugando béisbol que hay en el futuro mayor y béisbol hacia que hay para la gracia de lo que hablaste de ese tema que ayer hablando con alguien hicieron una entrevista y no sé exactamente creo que no fue la persona que me hizo la entrevista pero alguien público que no quiere irse hacia el lugar grande liga a mí me gustaría y lo dije lo digo aquí otra vez en un futuro ya cuando sea ya antes de retirar me gustaría proveer por ahí solamente ir a jugar y vivir esa experiencia pero no como quisieron publicar como acá no ya no quiero dar más la gran del día claro que sí claro que me gustaría jugar pero dios que sabe el destino de cada quien una pregunta ya tuviste en serie del caribe con águilas y bailes un eventual y que ganamos también claro una eventual campeonato de cualquiera de las cuatro franquicias que ayudamos no se preocupen claro por ejemplo ayuda muchas situaciones en este país que si tal equipo me cojo yo no voy si me coge el otro yo no voy señores de frente del país que vamos en una serie del caribe un clásico de frente al país que tú vas años anteriores en lazo pandemia y post pandemia teníamos el factor que no estábamos viendo los prospectos este año es el caso que lo tenemos en su evaluación de lo que ha visto este año y sentido para mí ha sido un año que me la liga ha incrementado de una manera increíble porque tú te va a la liga por ese por ejemplo amable de los años los 90 2000 bajito wow todavía jugadores que tú decía dios da gusto y el play porque el fanático como se consiente el fábrico siempre quiere haber a ver a un pelotero fíjate que hacen todos los equipos grande liga siempre o firman alguien le dan mucho dinero de nombre de respeto porque porque el fan yo siempre quiere ver a alguien y estamos claro me entiende y ver este año como tú decir por ejemplo tanto aquí como el año pasado el centro file no no el centro film desde texas la verdad tú tienes visto roble tenemos un número de jugadores tiene acepte de nombre que hizo encarnación o sea que puso no hubiera la encarnación también o sea yo sé como fanático de santiago tú diría bueno yo vuelve y tengo cuatro jugadores para llover no solamente un solo jugador si hace nomás el trabajo entonces cuando vamos si no queda le damos emoción al fábrico de nuevo el juego y de verdad que para mí es súper contento ver de la manera que la ligue este año tiene no solamente ese muchacho joven que viene subiendo por ese gran talento un futuro brilloso por adelante sino también a los veteranos pese a las cosas que han pasado todo el mundo sabe debe sentirte orgulloso de que te tienes así que te aprecia claro claro yo siempre contento orgulloso gracia de como como mi país de verdad siempre me da ese trato me ha recibido tanto dentro del equipo contra el jugador el contrario como fuera del terreno siempre persona que va a criticar pero cada quien el libro independiente si lo que quiera y de verdad que recibido más positivo que negativo y siempre vivir agradecido qué opinas de la agencia libre en la liga dominicana fíjate no me empapado bien de lo que es la agencia libre pero tiene su precio contra por lado bueno a veces que tengo equipo y que tú no le guste el gerente no te pone a jugar si no vienes que ya ve ahora no puede venir o sea hay otro equipo que te quieren y no te cambia que al final del día ya tú va a tener más esa libertad y a veces también le va a ayudar jugador a poder conseguir más dinero bueno y usted la agencia libre que tú me ofrecen y eso está bien que el jugador tenga el chance y las facilidades y bueno ya yo no quiero por ejemplo con las estrellas me gustaría ir a jugar cualquier equipo equipo